Tú eres la reina que me iluminó Hay momentos de tensión Cómo explicar tu gran amor Al entregar a nuestro Señor Estoy aquí postrado ante ti Bajo tus pies como a mi ser María, mírame con tu luz María, con tu mando déjeme María, con tu mando déjame María, con tu mando déjame En el silencio de la soledad Un reino de bondad Que me extiende tu voluntad Y en serio de la tempestad Vienes a mí sin llamar Para tus hijos poder salvar Ando en tu mano al mundo Te vas a hacer maldado Te vas a hacer maldado Guíame con tu luz María, con tu mando déjeme María, con tu mando déjeme María, con tu mando déjeme Oh, 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 oh María, guíame con tu luz María, con tu canto yo te llené María, duérmame en esa luz María En la tentación María, guíame con tu luz María, con tu canto yo te llené María, guíame con tu amor María María, guíame con tu luz 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 Gracias por ver el video.